EasyJet abre su base en el Altet con tres aviones, 22 destinos y 100 nuevos empleos. La aerolínea ya puede volar desde Alicante a cualquier otro punto de Europa y no exclusivamente al Reino Unido, donde estaban las bases. Esto permite abrir nuevas rutas con Francia. El aumento de esta oferta está contribuyendo también a la desestacionalización del aeropuerto y por tanto del turismo. Buena noticia de EasyJet. Hemos estado trabajando con ellos, tanto en las ferias de Londres World Travel Market como en las ferias de CITUR en Madrid. Tuvimos encuentros con ellos, estuvimos preparando esta noticia, estuvimos trabajando con ellas, estuvimos ofreciendo nuestra mejor predisposición como destino. Y los planes se cumplen y el trabajo se cumplen. Ya dijimos, tanto en Londres como en Madrid, que iba a ser un año de nuevas conexiones, no solamente en Alicante, sino también en toda la comunidad valenciana. Castellón, luce nuevas conexiones. Valencia-Manises, luce nuevas conexiones. Alicante-Elche-Miguel Hernández, luce nuevas conexiones. Entre los diversos políticos que han acudido a esta inauguración, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha vuelto a reivindicar infraestructuras en condiciones para la provincia. Hace falta más infraestructura y por tanto la conexión ferroviaria ya no admite ni un minuto de retraso y muy especialmente la segunda pista del aeropuerto Alicante-Elche-Miguel Hernández y la ampliación del aeropuerto de Valencia no admite ninguna excusa más. Esta nueva base ha concluido con la presentación de una hoguera del artista Sergio Gómez que reivindica las fiestas y todos los atractivos de Alicante que año tras año atrae a miles de turistas. Gracias.